Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos quedamos, es la claridad No te amamos, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el arma abierta Hoy da la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo amamos a sacrificar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame ese viento de mí, mi cuerpo es cera Amame y déjame amarte a mi manera Y que dí a la gente lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No me amo Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil en mi, después de hoy la mañana es fresca Es tropicio, llego para amar, no lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame ese viento de mí, mi cuerpo es cera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame ese viento de mí, mi cuerpo es cera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Y que diga la gente lo que quiera La 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 la, la 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 la, la la, la 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 La, 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 la